Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón, esta fue la reacción de los azules a indisciplina de los rojos. Los atletas del equipo rojo pasan por el momento más complicado de la temporada, por lo que los azules opinan sobre su posible castigo. Ayer vivimos una noche completamente diferente en Hexatlón, al estar, pues por primera ocasión en la historia del reality más famoso de la televisión, algunos atletas rompieron las reglas. Por ello Antonio Rosique, máxima autoridad de Hexatlón, tuvo que revelar los nombres de los atletas que rompieron las reglas y lo más fuerte de todo, anunciar que habrá sanciones muy severas por lo ocurrido. Los atletas que estuvieron involucrados fueron Mati Álvarez, Natali Gutiérrez y Eliud Pulido, quienes estuvieron fuera del campamento por aproximadamente 5 horas. Sin disciplina no hay excelencia. En las últimas horas se presentó una situación desafortunada. Tres atletas, después de la batalla colosal, salieron de la cabaña. Salieron sin autorización y escaparon del perímetro de seguridad. De los actos de indisciplina cometidos por los integrantes del equipo rojo, Antonio Rosique reveló que este jueves va a dar a conocer las sanciones correspondientes a cada uno de los atletas. Tardaron más de 5 horas en regresar a la cabaña, por lo tanto, muy pronto anunciaré la sanción correspondiente. Es así como avanzamos, aprendiendo todos los días y haciendo reflexión. Los azules reaccionan ante el posible castigo a los rojos. Los atletas azules no pudieron dejar de comentar los hechos de los rojos, por lo que entre ellos hablaron sobre el posible castigo que podrían recibir y las repercusiones que puede tener el equipo, pues su convivencia ya no era la mejor. Pero qué tal si el castigo le afecta, les puede llegar a afectar a Pato y Aristeo. Imagínate Pato, cómo se pondría. Para mí puede ser un detonante para que el equipo rojo por fin.